Hola a todos, soy Domingo Gómez de Niveski y en el día de hoy te voy a enseñar 10 trucos que utilizo en mi día a día y diría que todavía no son muy conocidos. El primero de ellos consiste en mejorar el lector de huellas. Y es que todas las marcas se han puesto de acuerdo para poner el lector de huellas por debajo de la pantalla y todos sabemos que estos son menos fiables que los tradicionales. Pero para mejorar este aspecto puedes ir a los ajustes de Android y registrar el mismo dedo varias veces como si fuesen dedos diferentes. Y de esta forma pues el margen de error del sensor será mucho menor porque ha analizado muchos más ángulos del mismo dedo. Supongamos que estás cansado de escribir siempre la misma dirección, el mismo mensaje, correo electrónico, en fin, lo que sea. Lo importante es que sea un mensaje que repitas muchas veces. Para agilizar este proceso puedes crear atajos o diccionarios personales en el teclado que tengas instalado en tu terminal. Lo único que debes hacer es escribir el mensaje completo y después una palabra que funcione como atajo. Y cuando lo escribas en el teclado, al escribir un mensaje pues tendrás la opción de seleccionarlo y el teclado transformará esa palabra en todo el texto que hayas guardado previamente. Y esto, créeme, te ayudará un poco más a agilizar el proceso de escrita. Cada vez que estoy haciendo una comparativa de fotos, debo conectar los móviles varias veces al ordenador. Y como sabrás, cuando lo conectas, pues debes seleccionar qué opción quieres en la barra superior. Transferir archivos, transferir imágenes, solo cargar y como comprenderás, la opción que casi todos nosotros utilizamos es la de transferir archivos. Y hacer esto cada vez que conectes el móvil al ordenador es un poco agobiante. ¿Vale? Entonces, para cambiarlo, para cambiar esta configuración predeterminada, lo único que debes hacer es activar los ajustes de desarrollador. Caso no lo sepas, pues vas a Información del móvil y tocas varias veces en el número de compilación y luego aparecerá este menú. Y dentro encontrarás Configuración USB predeterminada. Y allí puedes cambiar este ajuste para lo que quieras. Y madre mía, yo lo descubrí algo tarde, pero es bastante útil. Estoy seguro que la mayor parte de las veces, cuando quieres copiar un texto de una aplicación a la otra, lo que sueles hacer, pues es seleccionar el texto, esperar que aparezca la opción de copiar, darle a copiar, cambiar de aplicación y pegarlo donde quieras. Pero existe otra forma mucho más intuitiva de hacerlo, especialmente si utilizas una tablet. Y lo único que debes hacer es poner ambas aplicaciones lado a lado. Luego seleccionas la parte del texto que quieres copiar, pero esta vez lo arrastras simplemente a la otra aplicación, como si estuvieses en un ordenador. Y ya está. Así de simple. ¿Sabes cuando estás viendo un stream pero la imagen del streamer es tan pequeña que te gustaría ampliarla? O cuando recibes un follow en Instagram pero la cuenta es privada y lo único que puedes ver es la imagen de perfil que también es muy pequeña. Pues bien, Android tiene una funcionalidad que se llama ampliar y lo puedes encontrar en el menú de accesibilidad que te permite hacer justamente esto. Con tres toques amplías esa parte de la pantalla o con el botón de accesibilidad que aparece en el menú de navegación. Ambos métodos tienen sus problemas. El primero hará el móvil un poco más lento porque esperará cada vez que hagas un toque a saber si realmente haces un único toque o tres toques. Y el segundo pues apenas funciona si tienes el menú de navegación. Si tienes la navegación por gestos no funcionará. Así que es una funcionalidad algo limitada en este sentido pero bastante útil para determinados casos en concreto. Si por alguna razón has borrado las notificaciones o quieres saber qué notificaciones ha recibido determinado móvil durante las 24 horas, creo, puedes acceder al registro de notificaciones. Y la mejor forma de hacerlo es creando un widget con la aplicación de ajustes en la pantalla inicial y elegir el registro de notificaciones. Y cuando toques en él verás todas las notificaciones que has recibido y al tocar en cada una de ellas verás informaciones que seguro ni siquiera necesitas. Pero hombre, están ahí. A todos nos ha pasado de prestarle el móvil a alguien pero estamos siempre con miedo de que salgan de esa aplicación y vean algo que no deban. Entonces lo que puedes hacer es entrar en el menú de seguridad de Android y activar la opción fijar pantalla. Luego abres las aplicaciones en segundo plano y eliges la aplicación que quieres fijar. Y de esta forma esa persona apenas podrá utilizar esa misma aplicación y caso la quiera cambiar tendrás que desbloquear el móvil. Y así podrás estar tranquilo que nadie verá los selfies que tienes en la galería. Para Google Chrome que es el navegador nativo de Android tengo dos trucos que mejorarán tu navegación. Para el primero en vez de estar tocando en el botón de pestañas y elegir la pestaña que quieres para cambiar lo único que debes hacer es un swipe en la barra superior y de esta forma estarás cambiando de pestaña mucho más fácilmente. Pero si quieres ver dos páginas web al mismo tiempo puedes poner Google Chrome en pantalla dividida y después elegir la opción que se llama mover a otra ventana y pasará esa página web abajo y tendrás la misma aplicación abierta pero en pantalla dividida por lo que podrás navegar por dos diferentes páginas web al mismo tiempo. Desde hace algún tiempo que ya puedes reproducir música de YouTube en segundo plano sin pagar por YouTube Premium. Lo único que debes hacer es entrar en Google Chrome, ir al vídeo que quieres, elegir la opción versión de ordenador, ir a la home y darle a play desde la barra superior de notificaciones. Lo que ocurre es que con las últimas actualizaciones de Android este BOO se ha venido a corregir y no sabes si los móviles con los que funciona ahora mismo, por ejemplo el Redmi Note 7, en el día de mañana cuando se actualicen pues dejará de permitir hacerlo. Entonces lo que puedes hacer es utilizar Firefox. Haces exactamente lo mismo y funciona. Por ejemplo, en el Mi A3 que tiene Android One no lo puedo hacer con Google Chrome, pero con Firefox sí, entonces ahí lo tienes. Con la aplicación de YouTube también puedes pues reproducir los vídeos navegando por otras aplicaciones porque tiene el reproductor embebido. Pero si intentas reproducir alguna música de esta forma no lo podrás hacer y tendrás que tener YouTube Premium. Así que este truco todavía continúa siendo válido. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Existen otros trucos en Android que conozco, pero como son más populares pues ni siquiera los he metido en el vídeo. Pero si conocéis alguno que debería estar en esta lista, dejadlo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dejad like y suscribiros. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.